Hola, estas son las 5 de la semana, las noticias más importantes en Bacatá Estéreo. A continuación les socializaremos las medidas de restricción para el municipio de Junta, que regirá este mes de abril. Se implementó el toque de queda comprendido entre las 0 horas hasta las 5 de la mañana, a partir del jueves 8 de abril hasta el lunes 19 del mismo mes. También se implementó el pico y cédula, el cual se aplicará solo fines de semana, sábados y domingos, para el ingreso al centro comercial Mi Centro Funza. Los hoteles, restaurantes y parques no tendrán pico y cédula. Además, habrá cierre de las fronteras del municipio de Funza. Las organizaciones sociales, las centrales obreras y las comunidades indígenas convocan a paro nacional. Por inconformidades hacia las decisiones tomadas por el gobierno de Junta. Por vida, paz, democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque. Es el momento de parar. Este 28 de abril. En toda Colombia. Y en materia cultural, el Ministerio de Cultura anunció que todo el mes de abril se rendirá un homenaje a la danza. Con el lema, celebra la danza, celebra a su gente, celebramos todos. El próximo 29 de abril será el Día Internacional de la Danza. Por eso habrá una nutrida agenda de eventos y muestras artísticas transmitidas por las redes sociales del Ministerio de Cultura. Ya está abierta la convocatoria para ser parte de la Orquesta Filarmónica Prejuvenil Metropolitana entre Bogotá y Cundinamarca. Para mayor información de los requisitos de la convocatoria, ingrese a la página www.filarmonicabogotá.gov.co. Gracias a un convenio, Funza recibirá una importante inversión para la construcción de un nuevo parque en el sector San Marcos. Se trata de uno de los parques más grandes que tendrá el municipio de Funza, el cual contará con graderías, senderos peatonales, minicanchas de baloncesto, entre otras zonas. Esta obra tuvo una inversión de 1.640 millones de pesos. Si desea ampliar esta información y conocer más noticias nacionales y de Cundinamarca, lo invitamos a que ingrese a www.periodicolatribuna.com o a www.bacatastereo.com. ¡Gracias!